Ajá, a nivel entre los departamentos de Lima y Cusco. Y son 17 de enero, y las otras empresas, o sea, para reemplazarlo a usted, ¿ya están las otras empresas listas para poder reemplazarlo o es que se llamaría licitación de nuevo? Acá están tratando de inhabilitarnos, de robarnos algo legalmente ganado, con todas las reglas que hemos cumplido en el momento que hemos participado en la licitación. Nosotros hemos participado en una licitación que ganamos con todas las reglas de juego en ese momento, en noviembre del 2021. Es totalmente arbitrario que ya en enero, el 17 de enero del 2022, a un día de la firma de los contratos de esas aplicaciones nuevas, nos roben, entre comillas, o nos quieran desconocer todo lo que se ha adjudicado hace dos meses atrás, tratando de hacer retroactiva una sanción mal hecha, desde mi punto de vista, pero tratando de hacer retroactiva una sanción para dejarnos fuera de estas adjudicaciones totalmente bien ganadas. Y estas acciones arbitrarias que se dan en ese programa social, ya son una seguidilla, ¿verdad? Ya hay varios casos que se han estado suscitando a nivel nacional. ¿Se han quejado al Ministerio de Inclusión Social? ¿Hay alguna especie de proceso que ustedes estén siguiendo para poder frenar este tipo de abusos? Sí, totalmente. Entre las ocho empresas que en este momento estamos siendo afectadas con esta ilegalidad, primero hemos conversado con el director ejecutivo de Caliguarma, el señor Hinojosa. Le explicamos el caso, le explicamos que acá hay mucho abuso, pero no nos hizo caso, simplemente nos dijo que se están aplicando la normativa de su manual de compras. Pero ojo, la están distorsionando. Fuimos luego al MIDIS, unos representantes de estas ocho empresas, logramos hablar con la misma ministra y sus asesores, la señora Boluarte y sus asesores Di Martini y entre otros. Ellos ofrecieron que bajo todos los argumentos legales y de los hechos, que iban a ver el caso y por el momento iban a paralizar las nuevas adjudicaciones a los segundos puestos hasta que se esclarezca este tema. Pero a los hechos hasta el día de hoy, eso no ha pasado, porque al día de hoy Caliguarma, en todas las zonas en donde nos han desconocido estas adjudicaciones, están adjudicando al segundo puesto y están adendando, ni siquiera están convocando una nueva licitación en algunas zonas, sino están adendando a otras empresas para que atiendan esos ítems en los cuales no hay un segundo puesto. Entonces, todo esto lo están haciendo al caballazo, al corre-corre, precisamente para no dar opción a los que hemos sido perjudicados de hacer alguna acción adicional. O sea, están tratando de acelerar esto precisamente porque, a mi criterio, hay algo que no quieren que se descubra, ¿verdad? ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en este caso, están solamente castigándonos y prácticamente matándonos, comercialmente hablando porque estamos hablando de pérdidas enormes, a costa de solamente sacrificar ocho empresas, cuando si van a aplicar ese razonamiento equivocado, si es que lo aplicaran al 100% de los casos, en todo caso tendrían no solo que afectar a ocho empresas, sino que tendrían que afectar a más de 200 empresas. Entonces, yo quiero que ahí, por ejemplo, hacer un tema de detalle. Para comenzar, todas las empresas que estamos involucradas, como afectadas, mejor dicho, en este caso, somos víctimas. Somos víctimas de un mal manejo de una empresa que se llama CAM. Un laboratorio que se llama CAM. Entonces, por eso digo, basándonos en el criterio equivocado de Cali Warma, si va a aplicar un criterio por un principio de igualdad, tendría que aplicar el mismo criterio o para todos o para nadie. Entonces, si está aplicando ese criterio con nosotros ocho, tendría que aplicarlo con todas las empresas que han presentado un certificado CAM durante el 2021. Y da la casualidad que durante el 2021 hay prácticamente el 100% de empresas, o sea, más de 200 empresas, han presentado al menos un certificado CAM que adjunta otro informe de ensayo. Sé que es un poco técnico, pero lo que quiero decir es que no solamente se limita el tema a ocho empresas, sino que esto es más grande. Entonces, y Cali Warma lo sabe. Lo sabe Cali Warma, lo sabe el MIGIS, lo sabe la ministra. Y lo más sorprendente es que no hay acción de ninguna de esas partes. Lo único que quieren es correr para limpiarse la imagen y olvidarse de la noticia, pero que hay un grave atropello en todos los niveles. Sorprende que ustedes se hayan reunido con la señora Dina Boluarte Segarra, que también es vicepresidenta de la República, y que ella les haya dicho que van a parar las licitaciones, pero aún así están en Cali Warma, pues están adjudicándoselas a las segundas empresas que hayan quedado en la licitación. ¿Algún tipo de llamado que tengan que hacerle ustedes de aquí, de esta humilde tribuna a la señora Dina Boluarte, que obviamente ella es una mujer de izquierda, que está a favor de los más desfavorecidos, cuando en realidad esta maniobra muy rara te podría dejar sin alimentos a más de 150 mil niños? No solamente eso. Aparte del grave perjuicio a los beneficiarios, que son los niños, también estaría dejando sin alimentos a todas las más de 80 personas que nosotros formamos parte de la empresa, y así con cada una de las ocho empresas afectadas. Yo lo que le pediría a la señora Boluarte es que realmente cumpla lo que ofreció en la reunión de esta semana, perdón, del viernes pasado. El viernes pasado nos reunimos con ella y ofreció, ella y sus asesores, digamos, congelar un momento las acciones de Cali Warma con este tema de las adjudicaciones de los segundos puestos o adendas, hasta que ella nos dé una respuesta en una segunda reunión para realmente saber cómo iba a actuar. Al día de hoy no se está cumpliendo nada de eso. Y eso me parece una falta, ¿verdad? Porque si uno ofrece algo es para cumplirlo, no para solamente perder el tiempo en una reunión dándonos falsas expectativas y a la hora de la hora desconocerlas. ¿Cómo se llama el director de Cali Warma a nivel nacional? El director se llama Freddy Hinojosa. El señor Freddy Hinojosa tiene una responsabilidad muy grande frente a la nación, porque en el marco del retorno a las clases presenciales, que es una tarea pendiente para los directivos en el Perú en materia educacional y también en materia social, está pues que los niños puedan volver a recibir sus alimentos, que son pues desayuno, almuerzo y hasta eventualmente cena. Así que le hacemos una llamada de atención al señor Hinojosa para que pueda atender este tipo de problemáticas que sin lugar a duda primero que ponen en riesgo el alimento de las personas y después la credibilidad de este programa social. Obviamente, o sea, últimamente el gobierno se caracteriza mucho por el tráfico de influencias, por presuntamente favorecer a algunas personas que apoyaron a la campaña presidencial en el señor Pedro Castillo. ¿Usted ha escuchado a algún tipo, no quiero que se arriesgue, pero digamos, ¿hay algo parecido por ahí que estén favoreciendo a alguna empresa que tenga conexiones con el gobierno? No tengo información concreta al respecto. Lo único que sé es que si solamente están sacrificando ocho empresas cuando el universo es más grande, hay algo de por medio de unos intereses. Nombres, no lo sé, pero algo raro hay, definitivamente. Ok, señor Cerdos.